Gracias por concedernos algunos minutos para conversar de un tema muy importante que es la libertad de expresión. Durante estos últimos cinco meses, el papel de los periodistas y los medios de comunicación independientes se han visto amenazados precisamente en cuanto a esta crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país al ejercer el derecho para poder informar y ser la voz de los que nos tienen voz. ¿Cómo valora usted principalmente este trabajo en estos tiempos difíciles, como lo llamamos ahora? Los periodistas han hecho un trabajo extraordinario y han arriesgado su vida. Ya tuvimos la primera víctima en los primeros días con Ángel Gaona. Ha habido detenciones momentáneas, golpes que fueron en la protesta del 18 de abril. Las personas que fueron más golpeadas fueron los periodistas y también les quitaron las cámaras. Entonces yo pienso que hay una situación de emergencia en el país, una situación de hecho, de estado de excepción que se llama, donde no se están respetando los derechos que están incluidos en el estado de excepción. O sea, el estado de excepción te quita derechos pero no te los quita todos. Y en el caso de los periodistas es bien interesante porque por un lado ha habido la posibilidad de informar. Las redes sociales han tenido un papel muy importante. Creo que se ha logrado mantener un espacio de información para la población. Ha sido muy importante el papel, por ejemplo, del Canal 10, el papel de ustedes, del Canal 14, de 100% Noticias, del Canal 12. O sea, realmente hemos podido mantener un espacio pero las violaciones son mayúsculas. ¿Qué tipo de violaciones podemos enumerar? Por ejemplo, que no den acceso a la prensa a los juicios que se están llevando a cabo. Que porque hubo una participación de los presos, ¿no? Cuando les estaban tomando fotos el otro día que fue muy conmovedora, ¿no? Donde Edwin Carcacha habló y dijo que, o sea, habló de que protestó por ser un preso político. Entonces ahora no dejan entrar a los periodistas ni siquiera previo a la audiencia. O sea, eso ni en el tiempo de Somoza sucedía. Porque en el tiempo de Somoza el tribunal militar donde se juzgó a muchísima gente en el 74 entraba a la prensa y las declaraciones salían en todos los periódicos. ¿Qué nos recomienda o qué recomienda también a los medios independientes, a los periodistas que en medio de tantos obstáculos pues ejercemos ese derecho? Mira, los estamos protegiendo. Pienso yo desde la CIDH, el PEN, acaba de ir nuestro vicepresidente a un congreso en la India y salió una resolución muy importante a nivel mundial de apoyo del PEN a la labor de los periodistas en Nicaragua. Estamos haciendo denuncias en nuestra página de Facebook y les recomendamos que sigan lo que están. O sea, no hay otra mejor recomendación. Yo creo que aquí todos estamos tratando de presentar lo que está pasando y ustedes están en la primera línea y claro, corren riesgos. Entonces hay que cuidarse, pero ni modo, esa es parte del oficio. La CIDH manifestaba que hay una cuarta etapa donde los medios de comunicación y los periodistas podíamos estar en peligro tal como han sucedido con líderes estudiantiles, con líderes campesinos. ¿Cree usted que esto podría pasar en nuestro país o el gobierno podría tener un poco de prudencia y dejar que los medios de comunicación informen? Bueno, mira, son como círculos concéntricos de la represión que se va abriendo, se va abriendo y va incorporando más gente. Es increíble la cantidad de gente que están deteniendo todos los días. Entonces no sabemos. A mí es una incógnita que tengo. ¿En qué momento le van a caer a la libertad de prensa? ¿En qué momento van a empezar a censurar? Esperemos que no suceda. Pagarían un precio muy alto por eso, pero están pagando un precio bien alto por todo lo que están haciendo. Pero eso es impredecible porque estamos ante un gobierno que es un desgobierno, que no se conoce lo que van a hacer, que tiene una posición tan descarnadamente agresiva contra la población, que es imposible predecirlo. Muchas gracias por esta entrevista.